Los 12 niños y su joven entrenador de fútbol que estuvieron dos semanas atrapados en una cueva inundada del norte de Tailandia fueron evacuados con éxito, anunciaron este martes los socorristas. Los 12 jabalí salvajes, el nombre de su equipo de fútbol, y su entrenador fueron evacuados de la cueva. Anunció en Facebook el cuerpo de élite de la marina tailandesa que participó en el rescate. Según las autoridades, los primeros rescatados se encuentran relativamente bien en habitaciones separadas del hospital donde tendrán que permanecer al menos una semana. Dos de ellos tienen infecciones pulmonares y todos tendrían que llevar gafas de sol para protegerse de la luz tras pasar más de dos semanas a oscuras. Algunos ya recibieron la visita de sus padres y hermanos, pero solo pudieron verlos a través de cristales, por temor a que puedan contagiarse con gérmenes. También los visitó el primer ministro tailandés, Prayuth Chang Ocha. Un video que muestra a un agente de policía de El Paso, Texas, apuntando con su arma a un grupo de niños, se ha vuelto viral en las redes sociales y ha motivado una investigación por parte de las autoridades. El incidente ocurrió el pasado jueves, motivo por el que el agente fue suspendido de sus labores y reubicado en una oficina administrativa. Mientras es investigado, dijeron los funcionarios de la ciudad de El Paso. Enrique Carrillo, vocero del Departamento de Policía de El Paso, dijo que un adulto y un menor fueron arrestados por interferir con los deberes de un agente de policía. No se informaron de lesionados. El video fue transmitido la noche del viernes en Facebook y que ha sido visto por más de 2.7 millones de personas. Desde entonces, comienza en medio de un altercado entre un agente de policía y un niño que parece ser un adolescente. El balance provisional de las fuertes lluvias que cayeron en Japón en los últimos días, las más violentas desde hace más de 30 años, aumentó este martes a 122 muertos, anunció el gobierno. Las operaciones de búsqueda continuaban en el oeste del archipiélago, donde decenas de personas siguen en paradero desconocido. Unos 73 mil bomberos, policías y soldados trabajaron en distintas provincias afectadas, en terrenos a veces muy accidentados.